Muy buenas tardes señores y señores, estamos aquí con... Jorge Patiño Del medio... Revista 360 grados Revista 360 grados, veniste a hacernos qué? Una sesión de fotos Una sesión de fotos Está tomando auge la bicicleta en los medios impresos, electrónicos Tú qué piensas como fotógrafo, como esta persona que está retratando y está documentando la vida de Puebla, la vida de una ciudad Sí, sí ¿Qué te parece? Pues mira, me parece muy importante que existan este tipo de espacios, sobre todo que estén bien hechos O sea, que no esté mal organizado este tipo de cosas, sobre todo que son actividades al aire libre, ¿no? Y más que mejor estar tratando de hacer otro tipo de actividades, de moverse un poco más en lugar de estar todo el tiempo en el coche Entonces me parece excelente que hagan este tipo de cosas ustedes El medio 360 es una revista en internet, es una revista que sale impresa, ¿cuándo sale impresa? ¿qué días? Es una revista mensual, se está imprimiendo los... bueno, más bien está saliendo de distribución los 15 de cada mes Y puedes encontrar también la versión digital en su sitio web, pero es una revista impresa, de hecho ¿Dónde podemos encontrar este próximo artículo? Que es sobre las ciclovías, ¿no? Así es, estarán para el mes de julio en el número de julio, obviamente Este... va a salir... no sé necesariamente quién vaya a salir Pero seguramente la segunda quincena, la primera quincena de julio ya la puedes encontrar en puestos de periódicos Y en algunos restaurantes, bares, cafés, etc, etc, etc Muchas gracias, para Biciclécticos reportó Sam Gracias a ti